Que si ustedes querían defender las diputaciones lo han hecho desde luego muy mal. Yo sí que creo que si su objetivo era defender esa institución, pues podrían haber robado un poco menos. ¿Han robado tres personas pertenecientes al Partido Popular? Señor, señoríes, señoríes. ¿Cómo voy a retirar que el Partido Popular ha robado en las tres diputaciones cuando están en Picasen? ¿Cómo quiere usted que retire eso? La historia no se puede borrar. ¿Cómo quiere usted que retire eso, por favor? Presidente, pido y exijo que cuando se acuse al Partido Popular de robar, que sí, que hemos tenido casos de corrupción, se dé nombres y apellidos de corruptos que hemos tenido. Pero la inmensa mayoría de la gente del Partido Popular es honrada. Como no considero que usted sea incongruente, como sí que lo es su presidente, que habla de dignidad y se acaba de comprar un casoplón de casi un millón de euros. Mi secretario general se compró una casa con su dinero, su anterior secretario general declaró en un juicio por corrupción de su partido. El Partido Popular, el Partido Popular. Ese es su problema, que equiparen esas cosas es su problema. Le doy nombres propios, no hay ningún problema. Rousse en la Diputación de Valencia, Fabra en la Diputación de Castellón y Ripoll en la Diputación de Alicante. Nombres propios. Uno, uno por diputación, uno por cada trama corrupta.